Hola gente, ¿cómo están? Nuevamente, bienvenidos. Acá estamos con el Pioneer funcionando. La idea de este video, como prometimos, es mostrarle funcionando cada módulo. Y vemos sintonizador, amplificador, compactera y casetera. Vamos a mostrar cada módulo funcionando para que vean que todo anda correctamente, que está funcional 100%. Aquí están dando la casetera. Estamos dando la otra casetera. Vamos a buscar ahora el sintonizador. Ahí está el sintonizador. Con hijos en el Gran Rex, sensacional éxito. Clientes BBVA, tres cuotas sin interés. Entradas en venta en el teatro y por TKT, invita a CINCLO. Casar los con hijos en el Gran Rex. Lo que pasa es si conocieras en co.vvv.com. La nación de un fallo de la corte. Respecto del potencial, embargo, esa es una decisión judicial. No es una decisión de la ciudad. Por supuesto, nosotros ahora que se reabrieron las actividades en la justicia después de la feria. Vamos a presentar un informe de la corte. Vamos a probar ahora la casetera. Perdón, la compactera. Acá tenemos una compactera múltiple para 25 CDs. Ustedes saben que hay varios modelos de compacteras Pioneer múltiples. Hay algunas que vienen incluso hasta con 100 CDs. Lo que pasa es que 100 CDs ya es una rocola, pero es por ahí un poco en despropósito. Porque nunca vas a recordar los 100 CDs que tenés guardados. Y bueno, no sé hasta qué punto es tan útil. Pero tener 25 CDs es interesante para poder tener un buen random, programarlas si querés. Y más o menos tener una idea de los CDs que tenés guardados. Elegir tu mejor música. Somos muchos los amantes de distintos formatos de música. En mi caso particularmente yo, en la medida de lo posible, cada vez voy más para el lado del vinilo. Me estoy orientando cada vez más para el vinilo. Pero mucha gente fanática del audio vintage y tiene una importantísima colección de CDs. Así que es muy bueno tener por ahí una compactera múltiple donde ya te digo, pones tus 25 mejores CDs, los programas o pones el random y tenés tu mejor música sonando con una fidelidad increíble. Porque la verdad que el láser con el que vienen equipados estas compacteras lee originales, lee copias y lo hace con una calidad infinitamente superior a la que podés encontrar, por ejemplo, en algunos DVD modernos, ¿no? Tiene un sonido mucho más definido y de mayor calidad, ¿no? Así que bueno, vamos a escucharla andando. Acá está el CD. Vamos entonces a poner la compactera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!